Vamos a platicar con don Guillermo Prieto Treviño, él es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Don Guillermo, me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, Oscar Marido, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenos días. Buenos días. Dígame, ¿cuáles han sido los ejes de análisis y debate fundamentales durante esta 19 Convención del Mercado de Valores? Foro, pues diría yo, privilegiado para abordar un sinnúmero de temas relacionados con la actual situación económica mundial, porque ahí se reúnen los principales empresarios financieros y generalmente siempre acude el presidente de la República en turno, licenciado. Así es, Oscar Marido. Fíjate que el día de ayer nos honró con su presencia nuevamente el presidente de la República en un desayuno con el Consejo de Administración de la Bolsa y a lo largo del día se estuvieron analizando por las autoridades financieras, por expertos en la materia, en temas de regulación, de administración de riesgos. Los factores que estamos viviendo actualmente dentro de esta crisis, de esta coyuntura por la que estamos atravesando. Yo te diría que de los ejes más importantes que analizaron fue obviamente el contagio financiero que se ha venido ya traduciendo en efectos en la economía real, el tema de la liquidez, los temas vinculados a que es muy importante que los mercados financieros y los mercados de crédito sigan operando, a que hay que diferenciar claramente el tema de los productos derivados que se hacen fuera del mostrador de los mercados organizados y estandarizados. Y qué bueno que todo esto también se traduce en un tema de gobierno corporativo en donde lo que tiene que prevalecer es la revelación de información, los controles internos y pues una mayor información al mercado con el propósito de que la gente tome decisiones en igualdad de oportunidades. Creo que si pudiéramos resumir esto, pues el tema está muy vinculado con que los mercados de crédito sigan funcionando con el propósito de que no tengamos mayores efectos en la economía real. Señor licenciado, estamos platicando con don Guillermo Prieto, él es presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Ayer hablábamos con el vocero de la Secretaría de Hacienda con base en un reporte que publican, no sé si fue el viernes o algún día de la semana pasada, y pues se mostraban dentro de esta turbulencia, de esta situación tan difícil por la que atraviesa toda la economía, toda la economía, con datos, por ejemplo, si no mal recuerdo, ellos estimaban una inflación para el 2009 del 4%, un tipo de cambio de 11.3% y un crecimiento para la economía mexicana, ah caray, eso si no mal, creo que era 1.8%, 1.8%. Pues quizá podrían sonar demasiado optimistas los datos para el 2009, pero bueno, vienen de la Secretaría de Hacienda, y hoy la primera del periódico El Financiero, dice para el 2009 el Banco de México anticipa que habrá una inflexión de la inflación, por lo que el índice nacional de precios al consumidor alcanzaría su pico entre diciembre y enero para luego dirigirse hacia abajo. Esta es otra pues noticia optimista, ¿no? Podría sonar buena. Y si a estas dos le agregamos la reacción de los mercados el día de ayer, sobre todo en Wall Street, que finalmente también provocan un contagio en todo el mundo, pues cuando es bueno quién sabe, pero cuando es malo sí, pero ayer fue muy positivo la respuesta en Wall Street, también el índice de precios sí, y cotizaciones con base en el plan que anuncia el presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, para la generación de dos millones de empleos, bueno, con un costo de set, con una inversión más bien, con una inversión de casi tres cuartas partes del Producto Interno Bruto. Pero si ponemos estos 700 mil millones de dólares más, como dicen allá, bits and pieces que le han agregado a los rescates primero a las hipotecarias y luego a bancos en la Unión Americana, vamos a llegar al valor del Producto Interno Bruto de México. ¿Quiere decir esto, señor licenciado, le pregunto, que ha sido tan grave el golpe, tan grave el golpe, y costará tanto que igual como se precipita al vacío en pocos meses, se puede recuperar o no necesariamente? ¿Cuál sería su punto de vista? Mira, Oscar Mario, como bien señalas, yo creo que los indicadores de las autoridades están fundamentados en análisis bastante serios, objetivos. Yo creo que, si pudiéramos resumir, yo creo que no hay duda de que vamos a vivir un arranque del año complicado, difícil, que las principales variables a lo largo de ese periodo van a ser complicadas, pero que después se anticipa que algunos indicadores tendrán que irse moderando. Yo creo que es difícil hacer ahorita una predicción, los mercados presentan una gran volatilidad. Hay analistas que señalan que es probable que los mercados puedan recuperarse más rápido de la economía. creo que sin duda lo que hemos visto son esas inyecciones que nunca se habían presentado en la historia económica, pues yo creo que ni de los países desarrollados, con el propósito de salvar las instituciones financieras. Creo que aquí el punto más importante es que todo esto se vaya traduciendo en que los efectos en la economía, en el desempleo, en el crecimiento económico tengan un mejor comportamiento. Yo te diría que lo importante será tener un claro diagnóstico de todo lo que está sucediendo, reaccionar con oportunidad, y creo que las autoridades lo están haciendo en muchas medidas. Ayer se hizo un recuento de todo lo que se está haciendo por parte de la Banca de Desarrollo, de las oportunidades que se tienen en materia de infraestructura, de tratar de cuidar el empleo, y creo que el presidente de la República manda un mensaje muy claro en el sentido de que se van a aprovechar todos los recursos que tiene el Estado con el propósito de mitigar en la medida de lo posible los efectos que se están viendo. Eso no quiere decir que estemos aislados del mundo, pero que sí hoy a la economía mexicana nos la enfrentamos de mejor manera que otras crisis que se han presentado en el pasado. Además, licenciado, fíjese, con base en lo que anuncia el presidente electo de Estados Unidos este fin de semana, sus inversiones que podrían llegar a los 700 mil millones de dólares, pero mucho va a ser en infraestructura, y esto va en paralelo a lo que el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, anunciara ya algunos meses también para reactivar la crisis en México y paliar este momento tan difícil, ¿no? Exactamente. Son muy similares, ¿eh? Si usted checa lo que anuncia Barack Obama el fin de semana y lo que anunciara en México el presidente Calderón, hay un paralelismo muy claro, ¿eh? Precisamente, precisamente el tema de la convención del día de ayer, Oscar Mario, se denominó tiempos de oportunidades. Yo creo que sí estamos viviendo unas circunstancias muy difíciles, unas coyunturas de mucha volatilidad, pero hay oportunidades en el sector de infraestructura, y para ese propósito estuvo en una mesa redonda el director de la NOBRAS, estuvo también la secretaria de Energía, que es otro sector que consideramos, y sin duda yo creo que sí hay mucha similitud en lo que se está anunciando, y bueno, los mercados el día de ayer, como bien señalas, pues sí reaccionan de manera positiva, porque esa es la infraestructura en donde, habiendo inversiones en ese segmento, pues se puede detener la caída del empleo, por lo menos mitigar, y es un sector que tiene un efecto multiplicador importante en las economías, y así lo percibieron los mercados el día de ayer. Y con otra, ¿no?, que es una pregunta que hemos hecho, pues a todos los analistas y expertos como usted, y pues ahí están las respuestas distintas, pero que, pues apuntan algunas en el mismo sentido, ¿cómo es que el dólar norteamericano, cuando de allí emana la crisis que contagia al resto del mundo, sigue siendo la divisa más socorrida, más demandada, y también, pues, la disminución en los precios del petróleo, es un ahorro diario para la economía norteamericana, que, pues es muy fácil de contabilizar, ¿no? Así es, yo creo que todas esas variables tienen un efecto positivo, Y la cercanía de la economía mexicana a la de Estados Unidos, dependemos 90% de ellos, ¿no? Pues sí, tenemos una correlación muy alta con todo el tema de la producción industrial, y como bien comentas, yo creo que el tema de la transferencia y de los movimientos de recursos hacia bonos del tesoro, pues se ha venido viendo en los últimos tiempos, y por eso también la tasa de interés en ese país está tan baja, ¿no? Licenciado, yo quisiera, si me permite, le voy a quitar, si tiene tiempo, tres minutos más después de la pausa, para su opinión sobre este tema de las tasas de interés en los bancos mexicanos, y la investigación que está haciendo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y autoridades para monitorear de cerca las operaciones en el mercado de derivados. Por supuesto, Oscar Mario. Estamos hablando con el presidente de la Bolsa, don Guillermo Prieto. Gracias.